Es octubre y eso significa que ha llegado la hora de caminar. El primer miércoles de octubre es el Día Internacional de Caminar a la Escuela. Este día es para recordar a estudiantes y adultos, por igual, la simple alegría de ir a la escuela caminando o en bicicleta. Para muchos, es el comienzo de la costumbre de caminar o ir en bicicleta durante todo el año. El Día de Caminar a la Escuela genera apoyo para mejorar las rutas de caminata y bicicleta para llegar a las escuelas locales. También promueve un sentido de vecindad, aumenta la actividad física y llama la atención acerca de las necesidades de seguridad de nuestras escuelas. Mamá, la investigación también demostrada que caminar a la escuela también es bueno para los docentes. Los estudiantes llegan a las aulas llenos de energía y listos para aprender. ¡Buena idea! También se reduce la congestión vehicular en los centros escolares y la seguridad del campus aumenta cuando la familia y amigos toman esos primeros pasos y se comprometen a ir a la escuela caminando o en bicicleta. Entonces, pregunte a su maestro por las actividades del Día de Caminar a la Escuela organizadas en su campus. Tenga cuidado y disminuya la velocidad por el bien de los que caminan. Mi mamá y yo vamos a caminar a la escuela el Día de Caminar a la Escuela y durante todo el año. Únanse a la División.